El tamarindo es un laxante natural. Doctor TV, tu salud es lo primero. Señora, tamarindo, guindones, ciruelas, son laxantes naturales. Prefiera siempre eso que algunos laxantes que vienen preparados. Bien importante. Muy bien. Señora, por favor, ahora les ruego muchísima atención. ¿Sabe usted dónde se ubica el páncreas? ¿Para qué sirve? ¿Sabe que existe más de una enfermedad de este órgano que puede llevarnos a la muerte? Por favor, quédese aquí en Doctor TV, porque gracias a nuestra producción, usted ahora descubrirá por qué es tan peligrosa una pancreatitis. Una excelente demostración. Vamos a verlo. Para eso, necesitamos la presencia de nuestra asistente del día, que la escogeremos por ruleta. ¡Adelante! Vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Y hoy día nos acompaña la persona que está sentada en el asiento número 21. Por favor, ¿quién está? ¡Usted, bienvenida! ¡Hola! Muchísimas gracias por acompañarnos. A ver, ¿cuál es su nombre, por favor? Helen. Helen. A ver, por acá. Pongas esto. Así. Muy bien. La manito por abajo. Ahí está. Perfecto. Mandil de asistente del día. Muy bien. Gracias. Helen. A ver, nos vamos para acá en primer lugar. La invito a ponerse por acá y yo quería preguntarle si usted sabe dónde se localiza el páncreas. El páncreas. Sé que está en la parte del estómago. Está por ahí acompañando, ¿no? Bueno, en realidad el estómago es esto, nada más. Vamos a decirle el abdomen. ¿De acuerdo? El abdomen es toda la cavidad abdominal. El páncreas, señora, es el órgano que está más enterrado dentro del abdomen. En todo el centro del organismo. Exactamente acá. Pero por dentro. Es decir, casi, casi pegado a la columna vertebral. O sea, en el centro del cuerpo. Vamos a ir retirando estructuras que están más superficiales. Retiramos tráquea y pulmones. Aparece el corazón. Detrás del corazón está la columna vertebral, prácticamente. Pero vamos a sacar más cositas. El hígado que ocupa casi toda la cavidad abdominal. Debajo, inmediatamente del hígado, nosotros levantamos así. Vamos a encontrar el estómago. El estómago que viene desde acá arriba. Cuando nosotros retiramos el estómago, o lo sacamos por acá, vamos a ver. Ahí recién ubicamos el páncreas. Entonces, hay varias cosas que están por delante. ¿Qué es lo que hace el páncreas? El páncreas tiene dos funciones importantes. Una función que se llama endocrina. Es decir, que segrega hormonas que van directo a la sangre para ayudarnos a regular el azúcar. Esa es una parte endocrina porque segrega una sustancia que se llama insulina. ¿De acuerdo? Tiene algo que ver con los... Con la diabetes, ¿no? Absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte que suelta hormonas que van a la sangre. Pero existe otra parte de esta maravillosa glándula que se llama una glándula exocrina. Una es endocrina y exocrina. ¿Qué quiere decir? Que segrega unas sustancias que van al intestino, no a la sangre. Y nos ayudan. ¿A qué? Una parte segrega amilazas y nos ayuda a digerir el almidón. Tiene una enzima que se llama lipasas y nos ayuda a digerir las grasas. Hay otra que se llama quimiotripsina y quimiotripsina, que nos ayuda a disolver y a procesar las proteínas. Vamos a ver qué cosas pueden hacer que esta glándula que está acá se inflame y genere una enfermedad que se llama pancreatitis. Inflamación del páncreas. Vamos a verlo. Acompáñenme, por favor. Acompáñenme por este lado. Y vamos a ver. Mira qué bonito, acá tenemos un páncreas y el páncreas tiene sus partes. Esto que da vueltitas se llama proceso uncinado y todo esto se llama la cabeza del páncreas. El cuerpo y la cola. Vamos a ver, retirando la cabeza del páncreas, algunas causas por las cuales uno puede tener pancreatitis. De hecho, en el mundo, la principal causa de pancreatitis, el consumo constitucionario de bebidas alcohólicas. Ojo, el alcohol causa pancreatitis. Retiramos en este caso el cuerpo del páncreas. ¿Y qué tenemos? Algunos medicamentos pueden ocasionar pancreatitis. ¿Eso quiere decir que de repente cuando yo me automedique, puedo estar dañando mi páncreas? Sí. ¿De acuerdo? Otro más. Vamos a ver. Cálculos. En nuestro país, esta es la principal causa de pancreatitis. Y por último, ¿qué tenemos acá? Exceso de consumo de grasa. Ahora, todas estas cosas afectan nuestro páncreas y lo pueden inflamar. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora lo que sucede en nuestro país, porque la principal causa de pancreatitis son los cálculos. Acompáñame a ver esta extraordinaria demostración. Vamos a verla. A ver, Helen, hoy día tú vas a hacer el páncreas y yo voy a hacer la vesícula biliar. ¿Qué te parece? Ya. A ver, la vesícula biliar está en el hígado y tiene un conducto, finalmente viene de allá del hígado y tiene un conducto donde va a drenar el contenido de la vesícula, que es la bilis, que es así color verdecita, y va a pasar ¿hacia dónde? Hacia el intestino. Y lo hace junto con el páncreas, que hemos dicho que segrega enzimas digestivas, amilasa, lipasa y tripsina. Entonces, vamos a suponer, Helen, que estamos en una pollería. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué te pides en una pollería? Medio pollito a la brasa con papas fritas. Claro, su cremita. Su cremita, el ajicito y todo eso. Y vamos a comer, ¿qué te parece? ¡Ay, qué rico! ¿Nos vamos de aquí? Nosotros vamos a comer y cuando la comida está llegando del estómago al intestino, se produce la liberación de la bilis y también de las enzimas pancreáticas. Vamos a chorrear esto. Tú tienes ahí tu platito y vamos a ir chorreando. Entonces, comemos el pollito. El pollito llega al intestino y se segregan estas sustancias. Muy bien. Van cayendo al intestino y la idea es que estas enzimas que están ahí ayudan a digerir toda la comida que uno come. ¿De acuerdo? En nuestro país, que hay abundantes personas que tienen cálculos biliares, puede ser que haya una piedrita que esté en la vesícula dando vueltas. ¿De acuerdo? Y en un momento, cuando uno come el pellejito del pollito a la brasa, lo más rico, la vesícula hace así. Y esta piedrita que estaba acá, pasa la vesícula biliar, viene, viene, viene por acá y queda en un conducto. No puede quedar acá. Vamos a reemplazar para fines demostrativos esta piedrita por una piedra más grande para que se vea. Entonces, este cálculo, esta piedra que ha salido de la vesícula, viene por acá, pasa, avanza, avanza, avanza y llega un momento en que una zona donde se unen los dos conductos se queda atracada. ¿De acuerdo? Entonces, la vesícula sigue tratando de segregar su bilis, pero ya no avanza. Y cuando la vesícula o cuando la bilis se queda atracada, el paciente se pone amarillo. Pero el páncreas también trata de botar sus enzimas. Vamos a echar un poquito de enzimas de allá, por favor, Helen. Y vamos a echar y a ver qué es lo que sucede. Muy bien, comenzamos a pasar y llega un momento en que las enzimas del páncreas no pasan. Echa un poco más, porque estas enzimas son sumamente poderosas y fuertes. Entonces, vamos despacito, a ver, vamos a ver. Eso, así, así, sigue echando, por favor. Y las enzimas no pasan. Y llega un momento en que estas mismas enzimas, al no poder pasar, sigue echando otro poquito, vamos a ver qué pasa. Estamos así. Llega un momento en que estas mismas enzimas, en lugar de llegar al intestino, comienzan a afectar al propio páncreas. Porque estas enzimas comienzan a digerir la misma glándula. Porque no tiene por dónde salir, no tiene por dónde fluir. ¿Por qué? Porque este cálculo que salió de la vesícula está impidiendo la salida de las dos cosas. Entonces, el páncreas se autodigiere, se autodestruye. ¿Y qué es lo que sucede? Nos vamos quedando sin páncreas. Y eso puede traer algún problema muy... Gravísimo. Esto puede llevarnos a un montón de cosas. Acompáñenme, por favor. Vamos a ver. Adelante, señor director. Vamos a ver qué es lo que nos puede pasar. Yo les digo que todo lo que está acá es secundario. Cuando uno tiene una pancreatitis baja de peso, mala absorción intestinal, malestar, hemorragia digestiva, diabetes, líquido en el abdomen. Pero acá lo importante es que si uno no trata una pancreatitis, señora, uno se muere. Y se muere con todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitarlo? En primer lugar, señora, si usted sabe que tiene cálculos en la vesícula, especialmente esos calculitos pequeños que pueden pasar a la vía biliar, debe operarse la vesícula para prevenir que le pueda dar en algún momento una pancreatitis. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay algunas cosas, además, que nos ayudan a prevenir y a mejorar la digestión. ¿Es posible? ¿Es posible mejorar? Sí, es posible mejorar la digestión. Hay personas que tienen un páncreas que funciona muy bien. Hay otras que no tanto. Entonces, muchas veces lo que uno hace es reemplazar esas enzimas pancreáticas por algunas que vienen medicadas. Pero existen también medicamentos que ayudan, como por ejemplo la alcachofa, que ayuda a producir buena bilis. La bilis más líquida evita la formación de cálculos a la larga. Luego tenemos algunas infusiones, como infusión de diente de león, que dicen que es bastante bueno. Pero sabemos que el ajo, el apio con aceite de oliva, por ejemplo, también puede ayudarnos. En este caso, el cúrcuma. ¿Sabes qué es el cúrcuma? No, no, no. Primera vez que lo veo. Se parece al kion, ¿no es cierto? Sí, va a ser. Pero mira qué bonito color que tiene. Mire. Parece camote. Es palillo. Palillo. El palillo. Así que cuando uno lo ve. Y esto es el palillo natural. Mire, qué interesante. Y ahí, ¿qué más tenemos por acá? Camote, yacón. El yacón que también ayuda porque el yacón es dulce, pero no eleva el azúcar. Una maravilla y deberíamos consumirlo más. Ayuda mucho a los diabéticos. Sí, efectivamente. Claro. Ahora, esto no cura, esto no es magia. Hay que evitar el alcohol, evitar comida grasosa. Si uno tiene dolores, porque los síntomas de la pancreatitis son muy especiales. Un dolor intensísimo en el centro que se va reflejado hasta atrás a manera de hebilla o cinturón. Típico caso de pancreatitis. ¿Uno lo puede confundir con un dolor a la columna quizás? Absolutamente. Pero uno se siente realmente mal, con náuseas, vómitos, malestar general. Debe acudir a un centro especializado y lo más probable es que se quede hospitalizado en cuidados intensivos. ¡Wow! Muy amable. ¡Buenazo este bloque! Gracias, doctor. Señora, ¿alguna vez el dolor de cabeza le ha tocado la puerta para avisarle que venía? ¿O la gastritis la ha llamado para decirle que venía? No, ¿verdad? Es que las enfermedades nunca avisan cuando llegan. Por eso en Incafarma tienen precios bajos todos los días. Allí encuentra todo lo que necesita cuando lo necesite, con los precios más bajos. Recuerde, sea cual sea el momento en que llegue la enfermedad, Incafarma estará allí cuidando su salud. Incafarma, precios bajos todos los días. Ya regresamos con más aquí en Doctor TV.